Y las medidas de excepción que todos los gobiernos suelen y solemos tomar son de excepción y están acotadas. Están acotadas a las razones que las fundaron, a que desaparezcan las causas o bien a un tiempo en que fenecen. Entonces, uno supone a situaciones de emergencia, a catástrofes, a desbordes, deben darse soluciones extraordinarias. ¿Para qué? Para resolver las causas que las provocaron y finalmente volver al estado de normalidad. Parece simple, eso es en teoría. Pero la verdad de la mía en esa es que las emergencias, cada vez que llegan, llegan para quedarse. Consideración en general, el proyecto del Poder Ejecutivo 602-2012, legislador que esté por la afirmativa, se va a hacer sin cargo, aprobado por unanimidad. ¡Aplausos! 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 Lo primero yo quiero decir lo que dice la frase de los panfletos que nosotros arrojamos al recinto de la legislatura. Somos los trabajadores los que le hemos ganado a la disponibilidad y vamos por más. Nosotros tenemos que decir que la derogación parcial de la emergencia implica un paso adelante. Nosotros lo decimos con la autonomía, la independencia que hemos sostenido desde estos nueve meses que asumió el nuevo gobierno. Lo decimos desde aquellos que seguramente vamos a hacer el paro el próximo 11 de octubre, convocado por nuestra CTA, que es la que conduce Pablo Michele a nivel nacional. Y desde esa independencia hoy podemos decir que se ha dado un paso. También que creemos que no alcanza, que hay que ir por más. Y entendemos que es que se sostenga la emergencia económica. Hay que empezar a trabajar en ello porque ha sido esa herramienta la que les ha permitido a los sucesivos gobiernos que se dieron durante todas las décadas poder precarizar el empleo público en Río Negro, poder hacer que exista el empleo negro dentro del Estado, poder tener salarios que aún no cubren las expectativas de todos los trabajadores. Nosotros creemos que hoy se cumple un ciclo.